El capitalismo es una dictadura. Capitalismo y democracia como que no son conceptos muy compatibles que digamos. Me atrevería a decir que son hasta contradictorios. ¿Por qué? Toda la idea de una democracia es que la gente común puede ejercer influencia sobre cómo se maneja la sociedad. En cambio, debajo de su fachada, el sistema capitalista se basa en relaciones de poder económicas. Por ejemplo, una empresa, ya que tanto les encantan las empresas, donde un CEO o la junta ejecutiva ejerce poder sobre los trabajadores. En una empresa no existe la democracia y es algo bien parecido a lo que pasa en el sistema capitalista. Y ahora dirán, ¿qué tiene que ver eso con la política si la política y la economía son dos conceptos diferentes? Pues para eso voy a hablar de Adam Smith. Adam Smith, en muchas formas el padre de la filosofía capitalista, decía que aquellos que controlan la economía usarán su poder y dinero para ejercer control sobre el sistema político. El capitalismo es un sistema extremadamente desigual, donde la gente que tiene poder, poder de verdad, no como los presidentes, son los multimillonarios. Los multimillonarios son los que realmente influencian las políticas y tomas de decisiones en una democracia. Un ejemplo de esto son los Estados Unidos, donde demócratas y republicanos, ya sea Obama, Trump, Bush o Clinton, no representan los intereses de la gente, sino de las élites económicas que los financiaron e hicieron lobby para ponerlos ahí en primer lugar. Entonces, un sistema que promueve la ganancia y acumulación de capital por sobre todas las cosas, nunca podrá ser y nunca ha sido democrático. Vivimos en la dictadura de la burguesía.